Bienvenido a un video mas, este dia vamos a mostrarte como tu puedes lograr tu peso y figura ideal con nuestro kit intensivo de perdida de peso Tu no me vas a dejar mentir, pero lo primero que crece cuando una persona empieza a engordar es el abdomen y la pancita Y esto se debe a que hay algo que el cuerpo no esta desechando De igual forma tu conoceras casos de personas que van al gimnasio, hacen la mejor dieta y no logran bajar de peso Y la razon es que el cuerpo esta intoxicado Por ello pilar fundamental en la perdida de peso es que tu hagas una limpieza en tu organismo Y que mejor hacerlo con un producto natural y orgánico como es el te divina Un detox que elimina toxinas, parásitos y costro intestinal Regula presión arterial, limpia y purifica la sangre Funciona como un diurético eliminando el exceso de liquido Ayuda con problemas de gastritis, limpia el colon y ayuda con problemas de colitis Combate estreñimiento, mejora el sueño, ayuda con la absorción de los nutrientes Mejora la digestión, mejora problemas de hígado graso, ayuda con problemas de acidez y pesadez Y bajas de peso de manera natural gracias al proceso de limpieza y desintoxicación Te divina es parte del sistema de perdida de peso con el cual se recomienda ocupar HCG Un quemador de grasa anormal que moviliza la grasa y la transforma en energía Acelera el metabolismo, esculpe el cuerpo evitando la flacidez Es decir, tonifica, no hay efecto rebote Mejora la fertilidad y bajas de 15 a 30 libras en 30 días Y muchos beneficios más Al ocuparte divina y HCG lo ideal es que puedas combinar nuestro café saludable Nuestro café school, un café arábico que controla el apetito Disminuye la ansiedad, aumenta energía, quema grasa, funciona como un diurético Y bajas de peso de manera natural Al combinarse los tres suplementos crean un kit intensivo de pérdida de peso Con el cual tú vas a bajar hasta 30 libras en 30 días de manera saludable Quiero dejarte con algunos testimonios de personas que aceptaron el reto Y están bajando de peso gracias a nuestro sistema de pérdida de peso Requiere de constancia, disciplina y del uso correcto de nuestros suplementos Y recuerda, las excusas no queman caloría Si tú estás viendo este video y te interesa obtener nuestros suplementos Contacta a la persona que compartió este video La mejor inversión es aquella que tú realizas en ti y en tu salud